Escucho sus pasos, uniones, su saldo, eso solo piensa en el matón Al suelo, me arrastro, me escondo, buscando la única manera de escapar Temblores en mi pecho, doy la mente por hecho, encerrado ya no sé qué hacer Saco pecho y rezo, hoy no pienso morir, me engañaré a mi familia con mi propia cocina ¡Fuego! 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 No tienen alma, no tienen sentimientos Son solo putas latas de cables y acero Por mi esposa, por mi hija, por mi padre Por mi esposa, por mi hija, por mi padre Por el hombre, no tienen alma, no tienen sentimientos Son solo putas latas de cables y acero No tienen alma, no tienen sentimientos Son solo putas latas de cables y acero Asesinos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video